Buenas tardes, mi nombre es Katherine, tengo una discapacidad visual, nací prematura de seis meses y medio, la discapacidad se llama retinopatía del prematuro. Trabajo en una consultora hace unos siete años aproximadamente y hace unos dos años y medio descubrí que soy una mujer trans. A continuación voy a contarles un poco qué es lo que hago, con qué herramientas trabajo y algunas cosas más sobre todo ese tema de la discapacidad y las personas trans. Bueno, ahí pueden ver el temario, son siete puntos principales que vamos a estar tocando, el tema de la accesibilidad en general, después la discapacidad visual, un poco de lo que son los manejos para las herramientas informáticas. Y bueno, también tenemos cosas específicas sobre mi trabajo, sobre la empresa en la que trabajo, programas específicos para personas con discapacidad y personas trans. Y bueno, una conclusión final que voy a estar desarrollando. Bueno, lo primero es el tema de la discapacidad. Hay distintas herramientas y formas, facilidades que se pueden implementar en edificios para que estos sean accesibles para personas con discapacidad, discapacidades de todo tipo inicialmente. Podemos tener rampas para sillas de ruedas, ascensores adaptados, baños adaptados. Son baños con características especiales que hacen que puedan ingresar personas con sillas de ruedas, por ejemplo. Después, bueno, por tipo de discapacidad tenemos específicamente las sillas de ruedas para las personas con discapacidad motriz. Tenemos para discapacidad auditiva, algunas personas necesitan, dependiendo del tipo de discapacidad auditiva que tengan, algunos auriculares especiales que hacen que escuchen el sonido mucho mejor. Para las personas con disminución visual, que bueno, no es mi caso porque yo tengo una discapacidad total, ahora continuamos con eso. Pero las personas con disminución visual pueden utilizar un software que se denomina ampliador de pantalla. Esto lo que hace es mejorar muchísimo el tamaño del texto para que estas personas lo puedan ver. En muchos casos esto no es necesario, sino que simplemente pueden utilizar herramientas como la lupa de Windows. Como segundo punto, tenemos el tema de la discapacidad visual específicamente. En este sentido hay unos software que se denominan lectores de pantalla, que lo que hacen es convertir a voz o a sistema braille, el texto que aparece en la computadora. Uno de los más conocidos es el denominado JAWS, JAWS for Windows. Es un software privativo, la licencia es extremadamente cara, cuesta unos 2.500 dólares de Estados Unidos, por lo que adquirirla es bastante complicado. Asimismo, debido a su gran versatilidad, ya que tiene compatibilidad con muchísimas aplicaciones, es el más utilizado a lo largo del mundo. Otro de los lectores es el NVDA, que este lector de pantalla es gratuito, es de código abierto, y bueno, para los interesados en este evento en particular, este lector de pantalla está íntegramente programado en Python. Por ende, cualquier persona del mundo puede colaborar y participar en su desarrollo y en la mejora de herramientas del lector de pantalla. Tienen un sistema de complementos, ambos lectores de pantalla, el JAWS, por ejemplo, tiene su propio lenguaje de script, pero bueno, el NVDA tiene el sistema basado en Python, lo que quiere decir que cualquiera con conocimientos de Python puede ingresar a la programación de complementos. Los complementos son herramientas, son como pequeñas subaplicaciones, que lo que hacen es agregar características al lector de pantalla. ¿Qué sé yo? Recuerdo que hace un tiempo estuve trabajando en uno que lo que hace es, mediante comandos de teclas, dar las características del clima de la ciudad en la que te encontrás. Seteas la ciudad y después, con un comando, puedes saber cómo va a estar durante los próximos cinco días, por ejemplo. Bueno, también tenemos otros lectores de pantalla, que son para las distintas plataformas, que son un poco menos conocidos. El narrador para Microsoft, que es de Microsoft y es para Windows también. Tenemos Orca para Linux. Tenemos VoiceOver para iOS. Talbac para Android, para sistema operativo para celulares. Otro dispositivo que tenemos es la línea Braille, que este es el dispositivo que mencionábamos hace un rato, que hace que el lector de pantalla, en lugar de transmitir el mensaje de voz, transmita la información a través de este dispositivo, que es la línea Braille. Esto lo imprime en sistema Braille, mediante puntos, y es un dispositivo que se compra aparte, incluso del lector de pantalla. Y bueno, tiene un costo bastante elevado. Los más chicos, que son para celulares, cuestan inicialmente 1.500 dólares, de Estados Unidos también. De ahí en más, el precio sigue subiendo. Los más amplios para computadoras, que son más grandes, pueden costar hasta entre 3.000 y 5.000 dólares. Para las personas sordociegas, es decir, que tienen una discapacidad múltiple, sordera y ceguera. Es indispensable este tipo de dispositivo, porque no hay otra forma en la que pueden acceder a la computadora, sino es leyendo a través del sistema Braille. Imagínense lo caro que les saldría conseguir, tanto el lector de pantalla, el JAWS, por ejemplo, como la línea Braille. Bueno, después lo que tenemos también es, vamos a hablar un poquito de lo que son los lenguajes de programación, porque bueno, hay muchísimos lenguajes de programación, eso lo deben saber bien, pero hay un tema con el tema de la accesibilidad en sí, que es si el lenguaje o en sí el entorno de desarrollo del lenguaje es accesible o no. Esto, ¿cómo lo podemos saber? Y bueno, básicamente las aplicaciones se hacen o no se hacen accesibles. No hay un término por ahí, excepto en cuestiones particulares, no hay términos medios. Pero uno de los entornos de programación más accesibles es el Visual Studio para Windows o Eclipse, que bueno, es multiplataforma. Esto, bueno, al menos en mi experiencia. Pero bueno, además, digo, básicamente podemos programar casi en cualquier lenguaje de programación, porque los que saben un poquito de esto entienden que un lenguaje de programación en realidad es una codificación en texto. No sé, con un blog de notas podemos escribir código en PHP, en C Sharp, en cualquier lenguaje. Y el tema es después cómo ver los resultados de este lenguaje. Ahí es donde se complica y donde la parte de compilación o de desarrollo en sí se hace más compleja. Y en donde podemos o no tener las herramientas de accesibilidad para manejarlos. En el ámbito web es por ahí un poco más sencillo, ya que todo lo que se programa va directamente al navegador. Lo único que necesitas es el intérprete que te compile el programa. En el caso de, no sé, por ejemplo, PHP. Y el resto es simplemente probarlo en el navegador. El tema también con la parte web es el tema de los estilos CSS. Ahora hablamos de la parte de lo que son gráficos. La programación de gráficos se puede realizar, pero es mucho más complejo, sobre todo para quienes tenemos una discapacidad visual. Yo desde nunca vi. Entonces tendríamos que tener una sobredimensión de la pantalla, de cómo es la pantalla, para saber dónde ubicar exactamente los botones de una aplicación. Y eso es algo que es extremadamente complicado. Esto en las aplicaciones de escritorio. En las aplicaciones web es básicamente lo mismo. Yo las experiencias que he tenido con páginas de estilo CSS, por ejemplo, es simplemente que no he podido lograr que las cosas se ubiquen donde yo quería que se ubiquen. Es algo muy, pero muy complejo de hacer. Y bueno, generalmente se necesita la asistencia o la ayuda de una persona que vea. Después, bueno, contarles un poco más o menos qué es lo que estuve haciendo yo. Yo, bueno, trabajo en Accenture desde hace siete años, la consultora Accenture. Y, bueno, estuve trabajando con varios lenguajes de programación, con varias aplicaciones. Desarrollé en ASP 3.0, C Sharp, Visual Basic, o sea, C Sharp, Visual Basic y .NET. Hice programaciones en Java también y SQL Server, que es SQL Server, o sea, manejo de base de datos es lo que más hice. Hace unos dos años entré a lo que es el nuevo paradigma de datos que se llama Big Data, que es un enorme procesamiento de cientos de miles de millones de datos por segundo, básicamente. Y, bueno, lo que hacemos hoy en día en mi equipo es procesar esos datos que llegan mediante archivos Excel u otros tipos de formatos, transformarlos en archivos CSV, que son archivos separados con coma, son archivos de texto simplemente separados por coma, y los subimos a una herramienta en donde el cliente los visualiza en forma de gráficos. Pero son enormes cantidades de datos. Estos procesos suelen llevar un tiempo manual, este proceso manual lo que sería es, básicamente, no sé, cambiar formatos de fechas, horas y todo ese tipo de cosas. Suele llevar un tiempo manual que en algunos casos suele ser bastante elevado. En lo que estuvimos trabajando es en la forma de automatizar esos procesos y de hacer que sean un poco más fiables, más viables de hacer y poder resumir tiempos a nosotros, porque además nos siguen llegando más procesos para realizar nuevos. Entonces, bueno, mis compañeros están trabajando en automatizaciones en Talent, que es una especie de paquetes de datos que lo que van haciendo es esto, es el proceso automático. Y, bueno, lamentablemente, Talent no es uno de los entornos de desarrollo accesible, entonces no puedo trabajar con eso. Pero lo que yo empecé a hacer para esta automatización es el desarrollo de un sitio web, en PHP y MySQL, que va a procesar esos paquetes de Talent que ellos están manejando. Bueno, después les voy a comentar un poco de lo que son los... Bueno, después lo que más o menos voy a comentar un poco es el tema de la inclusión laboral dentro de la empresa donde trabajo. Tienen programas específicos para todo tipo de diversidad, desde cultural y religiosa hasta personas con discapacidad y representando su orientación sexual y su identidad de género, como es mi caso. Lo primero que tenemos es el programa Sin Barneras, que se encarga de integrar y fomentar la integración en sí, el desarrollo de la carrera de la persona con discapacidad, incluso facilitándoles las herramientas que estas necesitan para trabajar. Por ejemplo, el lector de pantalla Joss y la línea Braille son cosas que te suministra la empresa y así con todo tipo de discapacidades con las que trabajamos. Después tenemos el programa LGBTIQ+, que es el programa que se encarga de concientizar a los empleados de la empresa y a los equipos que lo requieran sobre todo este tema de la identidad de género, la orientación sexual. Esto es por requerimiento tanto de managers del proyecto, por algún caso en particular, o directamente por requerimiento de los empleados, y se hacen charlas prácticamente todos los meses de estos temas. Bueno, el programa cuenta con dos, debería ser subdivisiones, el de las personas LGBT, que uno es el programa de aliados, que son personas que no pertenecen al colectivo LGBT, pero que están de acuerdo en fomentar el reconocimiento de los derechos que estas tienen dentro del ámbito laboral. Y bueno, y después el propio programa que está integrado por gente del colectivo. Bueno, y bueno, para el final lo que, en sí, todo el temario que tenemos, y para el final, bueno, voy a hacer una conclusión, no solamente basándome en mi experiencia, porque bueno, yo lo que he tenido algunas por ahí ventajas que mucha gente no ha tenido, en el sentido de poder conseguir un trabajo, de poder desarrollarme en una empresa y desarrollar mi identidad de género autopercibida. De hecho, digo, tenemos facilidades en la empresa incluso para cambiar nuestro nombre interno, que bueno, yo ya lo he hecho en estos últimos tiempos, pero mi realidad no es la realidad de muchísima gente, y bueno, sobre eso quiero hacer hincapié. Acá en la parte de la conclusión final lo que pueden ver son estadísticas de la situación actual de las personas tanto con discapacidad como las personas trans. La verdad que la calidad de vida, o sea, son mil millones de personas con discapacidad a lo largo del mundo, la mayoría de las personas con discapacidad no puede llegar a los ingresos, o sea, conseguir un trabajo en blanco debido a que no pueden seguir a terminar estudios secundarios y en algunos casos no pueden terminar estudios primarios, para las personas trans es muchísimo peor porque las personas trans directamente tienen una expectativa de vida de unos 35, 41 años en el ámbito internacional y a nivel nacional una expectativa de vida de unos 36 años. Imagínense que yo tengo 30, según esta estadística me faltan 6 años para morirme. Estas realidades son muy fuertes y una vez que te empezás a meter en el tema es algo que la verdad que me afecta muchísimo y que creo que debería afectarnos a todos como sociedad. Pero no creo que, sinceramente, que todo tenga o siquiera que deba ser así en definitiva, porque, a ver, yendo al punto principal de lo que estuvimos hablando del tema de las empresas, digo, las empresas contratan gente con discapacidad o personas trans, ¿por qué? Porque muchas de las empresas tienen beneficios impositivos, es decir, recorte en los impuestos que pagan por contratar a este tipo de personas. Para las empresas somos básicamente un recurso humano y no derechos humanos. Nuestros derechos humanos están garantizados en base a la ganancia que ellos tienen como empresa. Eso es algo que es así y eso deja fuera del mercado a muchísima gente que, la verdad, que tendría o que quisiera poder conseguir un trabajo, pero lamentablemente no puede. El tema de lo que son las distribuciones sociales, digo, la realidad es muy distinta para las personas con discapacidad que tienen grandes ingresos que para quienes no tienen, digo, hay gente que tiene una discapacidad pero no tiene plata y directamente no puede siquiera comprarse algo tan básico como una silla de ruedas. Y sin embargo hay gente que con recursos económicos suficientes pueden tener sillas de ruedas hasta para el agua. No sé si se entiende al punto al que quiero llegar. Entonces lo que yo creo es que no tenemos que permitir como sociedad ni como seres humanos que se vulneren nuestros derechos. Nuestros derechos hoy en día dependen básicamente del gobierno de turno. Digo, si el día de mañana asume un presidente que piensa que las personas trans o que las personas con discapacidad no servimos para la sociedad, si nos declaran ilegales, digo, esta charla no habría servido de nada. Vamos a ir a casos puntuales. Por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo del ejemplo de Estados Unidos en este momento, Barack Obama y Donald Trump, son dos presidentes totalmente distintos en sus formas, por ejemplo, lo que hizo Donald Trump es sacar los baños mixtos para las personas trans. Eso era algo que había implementado Obama y él lo sacó. Otra de las cosas que hizo fue que las personas trans no pueden acceder a formar parte del ejército. Y bueno, lo que quiero hacer últimamente es el tema de esto de cambiar el tema del concepto de género para que solamente existan en los géneros binarios masculino y femenino. Entonces estamos dependiendo que nuestros derechos dependan de si a un gobierno le simpatizamos o si a alguien con una ideología determinada le simpatizamos y a otra persona no. Yendo al ámbito local, para las personas con discapacidad, por ejemplo, se han vulnerado muchísimos derechos en los últimos tiempos. En el 2011, por ejemplo, se quitaron a las personas con discapacidad para aquellos que tuvieran un trabajo, ya sea en blanco o cualquier otro tipo de trabajo. A partir del año 2015, cuando asume el nuevo gobierno, y sobre todo en los últimos tiempos, se han venido vulnerando sistemáticamente los derechos de las personas con discapacidad que tienen bajos recursos y que tienen básicamente para subsistir una pensión por discapacidad. Esto es, no sé, por ejemplo, uno de los decretos últimamente, que fue sacado en el año 97, exige que para poder otocársele una pensión a una persona con discapacidad, tenga que tener el 75% de discapacidad. O sea, el otro, solamente, si vos tenés un 50, un 64, incluso un 74%, no sos una persona discapacitada para el Estado. Además, sacaron las pensiones para cónyuges. O sea, por ejemplo, hay dos personas no videntes que no pueden conseguir un trabajo porque no tienen los conocimientos, pero están en pareja. De esas dos personas, solamente una tendría una pensión por discapacidad, la otra no. Una pensión por discapacidad está a 5.000 pesos. Y estábamos hablando de que el JOS o una línea braille se compran en dólares. Entonces, creo que tenemos que entender que no tenemos que dejar que se vulneren nuestros derechos y que tenemos que tratar de buscar nosotros y de luchar por lo que nos corresponde. Digo, porque no son regalos, no son, es algo que nos corresponde básicamente tener una vida digna para todos, ¿no? Tanto para las personas con discapacidad como para las personas trans. Para las personas trans también es mucho peor en el sentido de que, bueno, se hicieron recortes en el presupuesto de salud. El presupuesto del año 2019 hace un recorte bastante amplio en el tema de salud, que eso también afecta a las personas con discapacidad, por supuesto. Hace poco, en el mes de agosto, se presentó la ley de cupo laboral trans. Nuevamente, algunos congresos de algunas provincias ya la tienen aprobada, sin embargo, no la implementan. Esta ley de cupo laboral trans exige un 1% de personas trans trabajando en el Estado. Y son personas que, ya les digo, la mayoría de las veces ni siquiera llegan a terminar estudios primarios. Entonces, digo, no se puede entender que, o no se puede pretender que puedan trabajar en ámbitos como en el que estoy trabajando yo, como en el que a través trabajen muchos de ustedes. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas personas, de acuerdo a las estadísticas que están en el PowerPoint, cuántas personas con discapacidad o cuántas personas trans podrían llegar a tener un trabajo en blanco y tener una vida digna, con salud, una vivienda garantizada? Yo creo que, la verdad, muy pocas. Para mí, tenemos que tratar de impulsar iniciativas y de organizar a nosotros, de alguna forma, para que cada vez más personas trans y personas con discapacidad puedan conseguir un trabajo digno y puedan subsistir y tener independencia económica. Pero, además, tenemos que tratar de luchar por una sociedad mejor, porque no podemos seguir pensando en que nuestros derechos dependan del gobierno de turno, como ya mencioné. No podemos esperar que las cosas sigan avanzando cuando vemos que muchos aspectos están retrocediendo. Yo creo que tenemos que luchar por una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad en la que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra condición, tengamos la posibilidad de potenciarnos a nuestro máximo nivel, independientemente de cualquier dificultad que se nos presente. Tenemos que luchar por una sociedad en la que, como decía Rosa Luxemburgo, seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos, si la gente quiere hacer, tenemos poquito tiempo, pero nos alcanza para hacer una o dos preguntas del público. Bueno, abrimos, si la gente quiere hacer, no hay micrófono. No hay micrófono. Volviendo al tema del principio de los lectores para la web y aplicaciones, ¿cómo dirías que es tu experiencia en general navegando por la web? ¿La mayoría de los sitios tienen soporte y están preparados para ser procesados por un lector? ¿Pocos sitios lo soportan? ¿Ningún sitios lo soporta? Muchas veces sí. Depende, hoy en día, al menos los sitios públicos están casi todos diseñados para ser accesibles, porque hay una ley de accesibilidad web aprobada en 2010, impulsada por una asociación civil y por, bueno, obviamente usuarios. Y los sitios públicos, sí, todos. Los sitios privados, no, en su gran mayoría no, y tienen muchísimas dificultades. Hay gente que tiene, por ejemplo, programas específicos de accesibilidad, como lo son, no sé, Facebook, por ejemplo, tiene su propia división de accesibilidad, o Google. Pero generalmente, el resto de los sitios de empresas privadas, no, no cumplen con los criterios de accesibilidad. Ahí va, gracias. Hola, también quería hacerte una pregunta sobre el mismo tema. ¿Conoces algún estándar o alguna norma a seguir para que una página pueda ser más accesible? Yo, por ejemplo, había visto para la página de la Pycon, A11i, que es un, básicamente me tira advertencias y recomendaciones de código HTML para facilitar la lectura de la página. ¿Tenés alguna norma o algún lugar donde pueda buscar más detalles sobre el tema? Sí, la más conocida es el W3C, la World Wide Web, o sea, directamente los diseñadores de Internet, que tienen enorme cantidad de normas y especificidades, dependiendo incluso de tipos de discapacidades diferentes, no solamente para la discapacidad visual. Esa es la más conocida y la más utilizada. Después está la sección 508, esto estamos hablando más que nada en el tema leyes, el tema técnico, digo, cada quien lo irá modificando y adaptando. Pero en el tema leyes tenemos la sección 508 de Estados Unidos, que, digo, es casi o tan igual que la W3C, pero tiene algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, por ahí no contempla mucho el tema del taltonismo y toda esa clase de cuestiones distintas de colores, en ese sentido. Pero la W3C y la sección área también, que está incluida dentro de la W3C, son las más conocidas y las más utilizadas. Buenísimo, muchas gracias. Gracias.